Frecuente estamos trabajando con una especie que se conoce de 10 puntos en la Tierra. Entonces una prueba con datos independientes no es muy fácil. Vamos a hablar de una manera de hacer eso, pero no es fácil. Pero definitivamente una manera de detectar mal modelaje es información independiente. ¿Sí? Puede ser hasta información que no es información que normalmente usaríamos. Jorge odia los mapas de NatureSurf. ¿Sí? Yo también. Sí, pues a resolución de 1 a 500 millones están muy bien. Pero esos mapas, si los sobrepones en los puntos y en la salida del modelo, pueden darte una idea de si tu modelaje está dando resultados coherentes o no. Pero alguna información independiente que te permite pensar, ¿Por qué dejó fuera todo esto? ¿O por qué incluyó todo esto? Entonces, es... De muchas maneras, esto es un poco de arte. Y no así cuantitativo. Pero no puedes aplicarlo cuantitativo de manera ciega. ¿Sí? Entonces, bien importante es que cuando ustedes lean la literatura o cuando ustedes están calibrando sus modelos, que tengan la habilidad de leer la salida. Mi abuelita siempre nos servía café súper, 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 súper concentrado. Era una señora armenia. Entonces, te servía una tacita así que era casi sólida. Y tomabas el poquito de líquido y luego tenías que hacer... ¡Prum! Y los asientos del café venían así bajando por los lados de adentro de la tacita. Y después de 10 minutos, mi abuelita leía la forma que tomaron los asientos. Y siempre nos decía, vas a vivir muchos años, tener mucho dinero y tener muchos hijos. Y si no vivo hasta lo siento y algo, le fallé en las tres cosas. Pero realmente ustedes necesitan así leer el café o leer lo que sale de esos modelos con la idea de detectar problemas y de saber cuándo algo podría estar bien o podría estar mal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso? Yo, pues más método lo que dice, ¿cómo calculaste el mapa de 0? A ver, ¿cuál? ¿Esto aquí? El de más. 17. ¿Puede ser? 17, sí. Bueno, lo que hice era de hacer el modelaje así en crudo. Básicamente, como los autores, la pregunta es, ¿cómo calculo estos mapas de diferencia que indican cómo sobreestimó o subestimó la probabilidad, su modelaje de los otros? Bueno, tenía tres factores que causan problemas. Y lo que hice era, primero, hacer un modelaje no corrigiendo ninguno de esos tres. ¿Sí? Exactamente como los autores del estudio hicieron su modelaje, yo lo hice. Y saqué un resultado muy parecido a esto. ¿Sí? Luego, uno por uno, corrijo esos problemas. Control de calidad, sobreconcentración, balance de error. Entonces, corrijo uno, produzco un modelaje y tomo la diferencia. Y eso me da uno, dos y tres. Y luego, corrijo las tres cosas y comparo ese modelaje con el original. Y eso es lo que me da esto. ¿Ok? Pero, sencillamente, yo quería ver cómo son diferentes. Y otra vez, mi pensar era que la diferencia iba a ser en detalle, pero que no iba a tener huella macrogeográfica. Y siempre sí tiene una huella macrogeográfica bastante marcada. Y que básicamente dice, o sea, es mi interpretación es que él nota que esta es zona húmeda, más o menos. La super concentración aquí y aquí, básicamente caracteriza fiebre de laza como cosa húmeda, subhúmeda. Y en realidad, no solo estos puntos están bien, pero este punto está súper bien documentado. Es reciente, hay secuencias, hay todo tipo de documentación. El pobre que se enfermó, no había salido de su pueblo, no había otra cosa que hubo transmisión aquí. Entonces, cosa que deja eso en baja probabilidad, no lo voy a creer. Porque va en contra de la evidencia. Entonces, esto es corrigiendo las tres cosas simultáneamente, antes y después. ¿Ok? ¿Otra pregunta? En la diapositiva 10, lo que haces el estudio con Norteamérica, no es esa la misma indicación porque de pronto, cuando se utilizó más, no sé, para preparar el protocolo. Pero no puede ser esa la misma indicación que utilizó muchos fichos como, por ejemplo, el protocolo, el threshold y todo eso. Y que si de pronto quitáramos esos fichos, la predicción es una sola cosa, lo mejoraría. La pregunta es si tal vez fue sobreparameterizado o sobredetallado este modelaje. Bien podría ser. Es decir, una cosa en que pensar. Regresen a la creencia de Jorge que todo nicho es cosa simple y convexo. Perdón. Todo nicho fundamental tiene que ser. ¿Te quieres encuadrar otra vez? Podemos poner música esta vez si quieres. Que si eso fuera cierto, entonces todo eso de Hinge y todo ese detalle, tal vez no es lo que estamos buscando, sino algo muy simple. Entonces, bien podría ser. Otra vez, esto es un estudio más o menos viejo, cinco años atrás. Locura que eso es viejo. Pero no habíamos aprendido muchas de estas lecciones. Simplemente no es una cosa simple de ajustar beta. ¿Sí? Porque una de las cosas con las que yo me encontraba, modelando distribuciones de especies en los años, cuando tienes pocos puntos y utilizas los autofichos del máximo, y tienes diez puntos, te va simplemente a ajustar. Claro que en este caso tenemos montones de datos, entonces debe de poder. Poder reconstruir el detalle que se necesita. Esto es el problema opuesto. ¿Sí? Tal vez el problema es de más de datos. Tal vez está caracterizando estos ambientes, perdón, estos ambientes muy bien, hasta el punto que no está caracterizando la otra mitad de la distribución de la especie. Pero, sí. Pero, en todo caso, es una comparación igual contra el otro método que se utiliza. Sí. Sí, es una comparación que el punto era, muchas veces, para interpretar esto correctamente, digamos que esto es el mejor de las parametrizaciones, el punto era que hay que poner un umbral, hay que ignorar estos picos de probabilidad, porque esos picos corresponden a alto muestreo. Y, más bien, hay que buscar algún nivel de gris ahí, que apropiadamente abarca la distribución de la especie y deja fuera las áreas que no. ¿Sí? Eso era el punto del paper, pero no quería entrar en eso, porque vamos a hablar de umbrales después. ¿Sí? Yo creo que también otro punto importante es que, pues, o sea, Máxel, en teoría, es como un solo paquete, un solo programa, pero tiene tantos parámetros que tú puedes ajustar que te pueden salir potencialmente infinidad de modelos. Entonces, siempre cuando haces estas comparaciones de modelos son basadas como en que utilizamos este parámetro de regularización y todo eso, pero en el momento en que cambios, también hay la comparación de modelos. ¿Cambio? Bueno, la pregunta o el comentario es que cada uno de estos algoritmos tiene muchas maneras de ajustar diferentes parámetros. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones de rendimiento entre modelajes, efectivamente escogemos uno o pocos valores de esos parámetros. Y tal vez eso no representa la mejor parametrización de ese algoritmo. Concuerdo completamente. Y lo que vas a ver en estos días es que mi concepto personalmente es de probar muchas posibilidades. Podría ser todos los valores de los parámetros dentro de un algoritmo y podría ser varios algoritmos. Y buscas la mejor situación para una especie, para una situación, para un paisaje. Y usas eso para los resultados que vas a interpretar. ¿Sí? Pregunta aquí. Sí, yo tenía una pregunta entre los tips que das al final, en la última oposición. Tienes uno que dices, leí, algo sobre el error, donde esperarías no que el error sea aleatorio y no que esté siempre como en los mismos sitios. ¿Me entendí bien o...? Sí, mira. Sí, ve las zonas rojas. Sí, perdón. La pregunta es... La pregunta es que quizás esos errores, bueno, sí pueden ser errores por el modelo, pero también quizás te sirvan para plantear hipótesis sobre barreras o sobre, no sé, otro tipo de cosas que son muy interesantes cuando empiezan a ser muy consistentes en el mismo sitio. El comentario pregunta es si el detectar puntos de error, cuando sobrepones puntos y predicción, si eso no podría servir para dar guía hacia nuevo entendimiento en vez de simplemente detectar problemas, ¿sí? Bueno, sí, claramente. Por ejemplo, digamos que veo esto aquí y sé que en ese país hay muy buena cobertura, muy buen monitoreo, pero no hay ningún caso. Entonces, bien podría ser que eso me lleva a decir, no podría ser que mi hipótesis de M estaba mal, porque si hubiera presencia aquí, yo lo detecto. Entonces, tal vez mi M debe de venir así, ¿sí? Entonces, sí, eso es en un sentido. A lo que voy con ese comentario es como esto, de que todos esos puntos más al norte quedan fuera o quedan en nivel bajo. Bueno, eso a mí me señaló que había un problema con el muestreo, que el muestreo estaba enfocado en estas zonas. Si tú podrías visitar un pueblo, cada 200 kilómetros a través de toda la región, sacar sangre de 100 personas en cada pueblo y hacer las pruebas de serología, yo imagino que verías una cosa así en vez de una cosa así, ¿sí? Entonces, eso indica un problema con el muestreo. Pero sí, tienes toda la razón. Entonces, si tú puedas preguntarnos, pero siempre, por ejemplo, ese hueco de ausencia ahí en realidad, empieza a persistir, y persiste, y persiste, pues quizás es también una señal de que algo quizás esté ahí que evite que la enfermedad esté bien. Sí, pues frecuentemente con estas enfermedades, uno no sabe, ¿sí? Entonces, hasta tener más evidencia aquí, eso queda en hipótesis. Pero digamos que Ghana tuviera un programa muy intenso de monitoreo y solo hay un punto en todo el país. Pues eso te indica algo porque un poquito de distancia más al oeste, pues vemos muchos puntos. Entonces, hay que traer más evidencias para interpretar esas cosas. Tal vez esto es cierto. Entonces, es bastante posible. Y es hasta en ébola, ves una distribución así, y luego una distribución así. Es decir, ahí la disyunción es cierto. Pero te puedo decir que es cierto porque hemos visto mucha evidencia respecto a su ausencia de esa zona. ¿Sí? Una otra pregunta. En este estudio bajaste, perdón, las colecciones del modelo, bajaste el número de puntos que sabías sobre el estrés. ¿Cuáles eran los criterios para saber cuántos sacerdotes y no? Bueno, la pregunta es, por ejemplo, en esta zona, bajamos la densidad de puntos. La pregunta es, ¿cómo lo hicimos? Bueno, lo que hice era así, como diría Jorge, por las patas. Pero simplemente viendo la densidad, por ejemplo, aquí, reduje esto masivamente, tiré el 90% de los puntos aleatoriamente. ¿Sí? Hay otras maneras de tratar ese asunto. Ahora hay modelos jerárquicos que permiten incluir términos que hablan de la autocorrelación espacial del muestreo. Y en este caso dejarías todos los puntos, pero en el proceso de modelaje van a pesar diferente si hay muchos muy densamente concentrados o si están muy esparcidos. Pero para esto, que era más de hablar de las cosas de salud pública, y se hizo hace un par de años, pues lo hicimos simplemente al azar. ¿Sí? Entonces, redujimos aquí y aquí, que son zonas altamente concentradas. Y en ambos casos, sí, perfectamente porque están sobreconcentrados. De nuevo, el hospital queda exactamente ahí. ¿Sí? Y aquí, Lhasa es una zona de Nigeria. Entonces, Nigeria es muy sensible respecto a fiebre de Lhasa y tienen buenos programas de monitoreo. Otros países en el oeste de África, tal vez no. O, tal vez la disunción es real. Esperamos más datos. Gracias. 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 Gracias.